Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está el señor Sánchez. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. Encantado. Un placer tenerle aquí. Y también con nosotros está el señor Simón. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo va usted? Un placer estar aquí. Muy bien. Aquí estamos. Pues vamos a empezar. Atención a esta noticia, que es una noticia muy llamativa, que dice que la fiscal, atención, la fiscal antidroga secunda a vos y pide la colaboración de la Armada en los abordajes anarcos. Ojo, lo vimos adelantado antes. ¿Qué estará pasando en Cádiz para que digan que tiene que ir el Ejército? Que ya la Policía ni la Guardia Civil son capaces de parar esta situación. Tenemos al otro lado de Escaia, señor Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bien. Gracias a Dios. De salud. Me alegro mucho. Don Roberto, para que la fiscal general antidroga, bueno, la fiscal antidroga de la zona secunda, diga que hay que mandar a la Armada y al Ejército para luchar contra los narcos, ¿en qué situación se está viviendo ahora mismo en Cádiz? Podríamos hablar de una situación parecida, por ejemplo, a la de México, que tiene que mandar al Ejército porque la policía no puede. Bueno, vamos a ver. No es exactamente lo mismo, porque la policía podría, de sobra, la Guardia Civil y la Policía Nacional podría, si tuvieran medios. Lo que pasa es que no tienen medios. Entonces, el que, bueno, hoy hemos visto un nuevo caso, un nuevo caso increíble de una persecución, en este caso eran traficantes de medio pelo de tabaco, pero donde la Guardia Civil llevaba un cochecito de chicha y nabo, que los otros, gracias a Dios, llevaban también otro cochecito de chicha y nabo, porque si en vez de ser traficantes de tabaco hubieran sido de jachís, hubieran llevado cuatro por cuatro, que hubieran arrollado, literalmente, como arrollaron el otro día a la Zodiac de la Guardia Civil, y hubieran matado a otro par de Guardias Civiles. Y es que, simplemente, esta zona se ha convertido, ya como otras zonas de España, en una auténtica zona sin ley, controlada por traficantes, muchos de ellos con muchísimo dinero. Porque es que, querido Jesús Ángel, queridos amigos, es que ya no hay palabras para calificar a esta banda de forajidos y de canallas sin escrúpulos que constituyen lo que hoy se denomina eufemísticamente el gobierno de España, y cuyo jefe ha superado ya todos los límites de debileza y de traición de la historia de España y de Europa. Cada día comete impunemente, sin que le tiemble el pulso, crímenes de lesa patria, como los que en Nuremberg llevaron a la horca a toda la jerarquía nazi. Este tío le ha entregado, ya le ha entregado al forají, bueno, en este caso el terrorista de Puigdemont y su banda de supremacistas, le ha entregado 16.000 millones de euros. Con 16.000 millones de euros que le ha entregado para que le dé siete votos, y que no se los va a dar con esto, porque le pide mucho más. Bueno, es que si hubieran podido, por los guardias civiles y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tendrían de sobra para poder aplastar a estas mafias. Es que, bueno, el señor Marlaska, que tampoco hay ya palabras para describirlo, es que simplemente ha desmantelado este canalla, ha desmantelado toda la organización que tenía la Guardia Civil para vigilar el estrecho. Y fíjese usted, hay una cosa que, mire que se ha hablado estos días de lo sucedido en Barbate. Bueno, hay una cosa que esto es una exclusiva. En Bruselas, en la Comisión, están simplemente horrorizados con lo que ha ocurrido en Barbate, porque hay una cosa que no nos hemos dado cuenta aquí. Y es que estos dos heroicos guardias civiles que han fallecido por falta de medios de esta canalla, estaban defendiendo no solo las fronteras de España, que también, estaban defendiendo las fronteras de la Unión Europea. Las fronteras de la Unión Europea. Y en Bruselas están absolutamente indignados con el comportamiento del señor Sánchez, porque todos los jefes de Estado de Europa, cuando muere un policía en acto de servicio, hay una foto que circula por Internet, en donde hay una foto de Macron en el entierro de un gendarme, cubierto con la bandera de España. Y al lado hay otra foto de Sánchez, el mismo día, la noche de luto, que está de fiesta con los titiriteros del cine español, esta panda de golfos, que se llevó el año pasado 400 millones de euros y recaudaron con la basura de películas que hacen, recaudaron 81. Y nos están dando lecciones de moral estos canallas. Bueno, pues verdaderamente es que esto no tiene solución con esta gente y con esta mafia que nos gobierna con forma de partido, que es el Partido Socialista Obrero Español. Que se enteren los gallegos el próximo domingo cuando vayan a votar. Don Roberto, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. Otro para vosotros. Puede ser mucho. Y vamos con la noticia. Con la noticia. Marlaska liquidó la unidad antinarco cuando la DEA vigilaba la ruta Marruecos-Cádiz de la coca colombiana. Dice, según explican en determinadas fuentes, España ha sido territorio habitual de investigaciones de la DEA contra el narcotráfico internacional y los cárteres de la cocaína desde los años 90, que han erigido el litoral de la península y de Canarias para grandes desembarcos de alijos, especialmente en Galicia. Pero a partir del 2020, un nuevo fenómeno llama la atención de esta agencia con esta sede en Arlington. Los cárteles colombianos y mexicanos están comenzando a convertir Marruecos en un UF de distribución de cocaína. Repito, en un UF de distribución de cocaína. Y la introducen en Europa a través del estrecho para dispositarlas en manos de una peligrosa organización marroquí. La agencia de los Estados Unidos dispone en Europa de una compleja red de oficinas para controlar el rastro que deja el tráfico de drogas. 17 en total, una de ellas en Madrid. Pero, en este caso, el equipo desplegado para aquellas investigaciones instaló en la base militar conjunta de Rota. Desde allí, relatan agentes próximos a aquellas labores, colaboraban con miembros de la Oconsur y del Centro Regional de Análisis de Inteligencia contra el narcotráfico. Y cuando, en el 2020, ven ese cambio radical que la droga, más que entrar por Galicia, empieza a entrar por medio de Marruecos y por esos canales, y empieza la DEA a vigilarlo, el señor Simón, curiosamente, llega el señor Marlaska y los culpos de élite de la Guardia Civil, coge y los liquida. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O sea, se puede insinuar dos posibilidades. Una, dicen que lo liquida por el hachís, porque Sánchez llega a un acuerdo con el rey de Marruecos y porque está interfiriendo en el tráfico de hachís. Claro, el hachís vale dos duros, pero la cocaína sí que vale bastante. Y hay que decir que no hace falta que Sánchez parte con el rey de Marruecos nada porque la mano que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez es un señor que es el embajador de la narcodictadura de Venezuela. Directamente, blanco y en botella, quien quiera verlo que lo vea o si no que no lo vea. Y esta información lo detalla. Cuando la DEA se pone a atacar esa zona, este señor, el franco sur, digamos, desde la DEA coge y lo desarticula directamente. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que yo creo que los españoles somos unos inocentes. El 80% de la droga que entra en Europa entra por España y viene de Marruecos. Pero si es que acabar con esto es muy fácil. ¿Estamos dispuestos a acabar con esto? Porque estoy absolutamente convencido que ningún gobierno quiere acabar con esto. Porque acabar con esto es tan sencillo como bombardear los campos del ALDAS o del RIF donde se están plantando hectáreas, hectáreas de marihuana. Si se sabe perfectamente por dónde entra la coca, por dónde entra la marihuana, quién la trae, cómo la trae. Si es que esto es muy fácil. Solo tienes que pegarle tres misilazos. Pones a un portaaviones de la OTAN allí delante y ala. Con cuatro aviones el Ministerio de Defensa seguro que se aniquila todos los campos. ¿Estamos seguros de que, de verdad, por favor, por favor, es que lo único que tienes que hacer es cogerle, darle a unos guardias civiles, unos bazocas con guía láser. Verás cómo no entro a la arco lancha. Pero ni una, ¿eh? Es que es así de sencillo. ¿Por qué dan armas a la policía y luego nos dejan autorizarlas? Bueno, porque interesa vivir en Matrix. Interesa que vivamos en Matrix. Esa falsa realidad de que, evidentemente, vamos a dejar esto, vamos a luchar contra la droga. ¿Qué narices vas a luchar contra la droga? ¿Qué pasa? ¿Cómo van a consumir en Francia, en el Reino Unido? Que entra por España, ¿eh? En Holanda. La droga que se vende en Holanda, que la gente lo sepa, entra por España. Y en toda Europa. En Italia. En Italia menos. Pero, sobre todo, en todos los países, sobre todo, vamos, llega hasta Rusia. Entonces, aquí hay un negocio internacional brutal. Pero, ¿se puede acabar con eso? Claro. ¿Queremos acabar con eso? Estoy seguro de que no. ¿De repente, qué pasa? ¿Que de repente dejas a Europa sin droga? Cuidado. Pero es que es absurdo. Que dejen de engañarnos. Que dejen de tomarnos el pelo. Y que las soluciones que busquen sean otras. Porque, claro, como no se puede hablar de legalización, como esa palabra está prohibida, bueno, pues tenemos un problema. Pero, desde luego, acabar con esto es sencillísimo. Pon ahí al ejército. Están todos tan escandalizados. Claro, por eso la DEA se mete. Porque es un negocio para ellos también. Porque no puedes acabar con el consumo de droga en el mundo. No, se puede acabar. Eso hay que asumirlo. Entonces, hay que buscar otras soluciones. Y para acabar con esto es muy sencillo. Bombardea. Mandas a cuatro F-18s, a ocho Eurofighters, y verás cómo se acaba la historia. Pero, ¿a qué no lo van a hacer? Y esto es muy fácil, Jesús Ángel. Te cruzas el estrecho, coges un jeep, cualquiera de los que nos están oyendo lo pueden hacer, y tiran para el sur, y antes de llegar a Galdas van a haber hectáreas y hectáreas y hectáreas. Bueno, ha legalizado. De campos de drogas. El de Marrocos ha legalizado. Claro, porque para él es una gran fuente de ingresos y además presiona políticamente a muchos países. Es que cortar la droga a Europa puede ser gravísimo. Podría ser gravísimo. Es así de fácil. Si solo tienes que cogerte un coche e irte, o coge, que la gente coja el Google Earth y lo vea. Es que es así de fácil. Hay un campo de drogas. Bombárdéalo. ¿Está? ¿Está usted a favor de bombardear los campos de marihuana y de hachís de Marruecos? Sí, es la solución. Lo que pasa es que desde el Ministerio Interior justifican el desmantelamiento. ¿Cómo que no es la solución? Perdona. ¿Les dejamos, no? Entonces se sigan. No, no, no. A ver. Bien. Por lo visto... Mejor, es mejor. Es mejor que actuar con el gobierno. La justificación del desmantelamiento de Loconsur, que es la unidad antidroga, supuestamente fue porque el Teniente Coronel de la Guardia Civil, en este caso David Oliva, que va a ser juzgado por corrupción, o por supuesta corrupción, en revelación de secretos y cohecho, se desmanteló a raíz de eso. Entonces, pero claro, desmantela es una unidad tan potente que tiene 150 agentes porque supuestamente el jefe de la unidad antidroga es presuntamente corrupto. Entonces, ¿qué pasa? Eso podría ser extensible al CNI o a otros organismos que son de prioridad absoluta, que por el hecho de que el jefe de cada una de las unidades esté previsiblemente en una trama corrupta, te cargas toda la unidad. Eso no tiene ningún sentido. Estamos hablando de que esta unidad, durante los últimos cuatro años que estuvo trabajando, incautó más de un millón de kilos de droga y hubo casi 13.000 detenciones en este caso. Entonces, ahora esas detenciones, lógicamente, no se están practicando porque no existe esa unidad. ¿Qué ha pasado con esos 150 agentes? Ahora mismo no han sido recolocados en ninguna de las unidades de la Guardia Civil porque están esperando destino. Entonces, al final te das cuenta que el ministro del Interior, Grande Amarlasca, que no quiso además comparecer en el Congreso de los Diputados para no recibir la reprobación del Partido Popular, no da la cara cuando tiene que darla. ¿Por qué no ha ido el presidente del PSOE, en este caso del gobierno, a barbate? Que es lo que tiene que haber hecho, ¿no? O sea, si realmente estás con la Guardia Civil y estás con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿por qué no te presentas allí? Eso sí, va a los Goya y a un desfile de moda, pero, por ejemplo, no es capaz de presentarse allí. O sea, que falta de sensibilidad, ¿no? En estos casos, al final, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, afortunadamente, que son muy profesionales en España, nos han defendido y nos están defendiendo de la delincuencia, que viene ya no solo el tema de la droga, de la violencia. Entonces, creo que necesitan un apoyo y aquí no la ha tenido por parte el ministro del Interior, pues claro, el presidente del gobierno, que tenía que dar la cara, y fue el otro día, precisamente, el líder de la oposición, Núñez Fijo, a mostrar su solidaridad, ¿no? O sea, entonces, es un suma y sigue. Y lo hemos visto también en el Parlamento de Cataluña, cuando ha intentado aprobar un minuto de silencio, precisamente, por la muerte de uno de los guardias civiles, que era de Barcelona, que era natural de Cataluña, y el Partido Socialista votó también en contra, precisamente, del minuto de silencio, ¿no? Al final, te das cuenta, realmente, que todo es política, es decir, no hacen ese tipo de cosas para no herir la sensibilidad de quien depende en el gobierno, en este caso, que son los independentistas. Es decir, al final, está todo, o sea, todo está orquestado precisamente por eso, para que los independentistas no se incomoden y le puedan decir a Sánchez que se acabó la estabilidad del gobierno. Pues, Raúl, ha adelantado ya la noticia, porque ha hablado un miembro de la Oconsul, cesado por Marlaska, y decía que los ataques a la unidad fueron una cortina de humo para disolverlos. Los cuatro años de vida del organismo de coordinación de operaciones contra el narcotráfico, conocido como Consul, fueron los más duros para los delincuentes del estrecho de Gibraltar. Directamente, el éxito de esta unidad fue indudable. Uno de los miembros de este equipo de élite explica que el Ministerio del Interior fue poco a poco cerrando el grifo económico hasta que el grupo quedó totalmente desmantelado. Los ataques a la unidad fueron una cortina de humo para disolvernos. Asegura, en una conversación telefónica, uno de los integrantes que ha cambiado los dispositivos contra la droga por la mesa y las labores burocráticas. Señor Vera, aquí, claro, como dice el señor Sánchez, si supuestamente el jefe de la unidad está acusado de haber cometido algo fraudulento, se quita el jefe y se pone otro. Y eso está así. Pero claro, es que el teniente coronel que estaba llevando la unidad era un teniente coronel que era de barbate, que se conocía la zona, que se conocía a todos los narcotráficantes y que se conocía el pastel perfectamente. Y fue el éxito también de la Consul, el teniente coronel. Pero enseguida empezaron a meter ponzoña, ponzoña, ponzoña y ahora ya prácticamente los líderes de ese grupo están en un despachito tomando un café y escribiendo y que no salgan de ahí. ¿Cómo es posible que tengamos a gente tan cualificada y directamente se le haga una operación sucia para echarle toda la porquería y justificar lo que no tiene justificación? No, y además es muy fácil. Si usted quiere criminalizar a alguien pues simplemente con hacer correr una determinada versión, si usted tiene datos que efectivamente lleven a una conclusión con relación a lo que están filtrando de manera interesada que es que estaban implicados en la corrupción, del narcotráfico, no sé cuántos. Primero presenten demandas las correspondientes y que se demuestre lo que sea y en cualquier caso es que eso no tiene nada que ver con la unidad. La unidad es una unidad que funcionaba muy bien. Si hay uno o si hay dos jefes que usted considera que no le están haciendo bien y que están implicados en casos de corrupción pues como usted ha comentado se cambian y se pone a otro y no habrá ningún problema. Ahora, aquí lo que pasa es que es muy sospechoso todo. O sea, aquí de la noche al día se cambia completamente la política de España con relación al Sáhara que es una cosa que todavía nadie ha explicado el por qué. Probablemente lo que no se explica el por qué cuando no se explica una cosa es porque no se puede explicar. Porque como se explique pues vas a quedar fatal. Entonces por eso no lo explican. Y esto también viene después. Entonces es consecuencia de lo mismo. Es consecuencia de que Marruecos no tienen mucho interés en que efectivamente el negocio que ellos tienen porque al fin y al cabo es un negocio para todo el mundo. Aquí nos ponemos todos el tabaco es malísimo. Sí, pero todo el mundo vende el tabaco y cobran impuestos por el tabaco. Oiga, si usted quiere terminar con el tabaco pues deja de vender tabaco. No, no. Aquí nadie deja de vender tabaco porque todo el mundo gana dinero. Y con la droga pasa un poco lo mismo. Efectivamente si alguien tuviera interés de verdad en acabar con la droga en el mundo pues probablemente lo conseguiría. Pero claro, como estas son unas ramificaciones de tal nivel y tan contenido pues al final es casi imposible acabar con ello porque los intereses son tales que ni usted ni yo ni prácticamente nadie se puede imaginar qué es lo que hay ahí y quiénes son los implicados. Y entonces sospechoso al máximo. Claro. O sea, talo del Sáhara y después esto. Una unidad que funcionaba dimidamente bien. Ya, pues usted la mantiene. Ahora, si no lo hace pues al final estás exponiendo a la gente a que pueda a que pueda morir como han muerto estos dos agentes y además han muerto de una forma terrible porque lo hemos visionado todos y además para más inrico la deshonra por parte del gobierno de España de que es que ni siquiera han tenido la gallardía y han de cumplir con la obligación que tienen de ir a dar el pésame a sus familiares. Que es lo que tenía que haber hecho el presidente del gobierno. El presidente del gobierno se ha dicho aquí lo del cine bueno ayer una exaladora hoy encestando ahí haciendo un jeriveca de esto para que se haga la foto como siempre esto es una vergüenza tiene dos guardias civiles que han muerto de esa manera además por culpa evidentemente yo no voy a decir que sea por culpa de Sánchez tampoco voy a llegar a eso pero evidentemente de la estructura y usted ha desmantelado una unidad que era una unidad que funcionaba pues también tiene una responsabilidad y en cualquier caso tendría que haber un responsable claro si él va allí y empiezan a gritarle y a decirle lo que le iban a decir oiga pero es que va en su sueldo su sueldo sea mucho o poco es el que tiene y es su obligación estar allí y pues haber hecho lo que correspondía por ejemplo en el Parlamento de Cataluña que es una vergüenza la postura ya sabíamos que Puigdemont que Esquerra Republicana y que la SCUP iban a votar en contra del homenaje del minuto de silencio por el guardia civil que era catalán había nacido en Cataluña pero claro que eso lo haga el PSOE esto ya es el colmo o sea como el PSOE se puede permitir una no claro pero es que yo no sé de qué se extrañéis cuando Sánchez lo que fue está rodeado de consumidores de coca entonces que son los artistas estos subvencionados yo a mí de verdad es que no me extraña nada o sea hoy hoy yo creo que no sé si lo sabéis pero os lo digo un avión militar un Falcon se ha ido a Marruecos a ver si sale mañana en las noticias y que hacía hoy un Falcon y quien llevaba dentro y quien iba dentro de ese Falcon en Marruecos aterrizaba allí a las 12 y cuarto digo esto porque esto se sabe o sea lo puede comprobar la gente y aquel Ivano un avión oficial del gobierno hoy en Marruecos y que es lo que llevaba ah no lo sé espero que nos lo expliquen porque si sabemos si podemos controlar los vuelos de los Falcon donde van a que nos salen a donde van a donde aterrizan a que hora lo que consumen todo vamos a ver que nos dice hoy un Falcon de las fuerzas no lo sé lo que sí que sé lo que sí que sé es que verás como cambia un poquito el tema de que lleguen las y como van a llegar el tema de las narcolanchas al estrecho probablemente porque no se pueden permitir un escándalo ni se van a querer permitir más escándalos como estos entonces estas cosas se negociarán yo solo te pregunto una cosa a reflexión personal ¿qué pasaría si de repente deja de entrar droga si ponemos una barrera y deja de entrar cualquier tipo de droga y de narcolancha en el estrecho ¿qué pasaría? aparte del problema de salud que hubiera esto la zona más deprimida de Europa ¿tú crees que a nosotros nada? ¿tú crees que a nosotros nada? ¿tú crees que seríamos capaces los españoles de asumir que la zona más empobrecida de Europa más empobrecida de Europa de repente la tienes que dar de comer ¿y qué haces? ¿cómo lo haces? ¿cómo lo haces? cuéntamelo no hay recursos suficientes bueno sí es muy fácil porque no hacen un paraíso fiscal como Gibraltar bien sí claro ¿por qué las narcolanchas no entran por Gibraltar? por ejemplo ¿por qué no entran? no sé todas esas cosas son las que dices hombre que no somos tontos por favor ¿cómo se detiene o cómo se entregan prácticamente se entregan las ocho personas de golpe por razón ¿usted cree que alguien levanta el teléfono y le dice tenemos que coger a estos ocho y detenerlos ya? ¿alguien? y por supuesto a lo mejor desde el Ministerio de Interior por supuesto que yo imagino quiero imaginar que alguien desde el Ministerio de Interior diría que están aquí hablar con ellos pactar nos vamos a entregar digo esto porque al día siguiente al día siguiente había nueve larcolanchas aparcadas en el mismo sitio donde la guardia desgraciadamente los guardias civiles fueron asesinados saben perfectamente dónde están dónde viven cómo viven lo saben perfectamente pero si es que es absurdo es que esto es cerrar los ojos a algo que también insisto si es que es cuestión de bajarse allí te vas y ves a los críos que es que son los primeros que llevan un móvil y van avisando y te vas a un bar preguntas te quedas así sentado en la línea y ves lo que pasa y ves cómo se mueve la gente o habla con un policía cualquier periodista que hable con un policía con un guardia civil allí ya está bien ya está bien de que nos tomen el pelo y desde luego la poca vergüenza que tiene este gobierno como bien habéis dicho ya no es simplemente eso por higiene tenían que haber estado allí es lo que es lo que dices es que es su trabajo eso va en el sueldo estar allí y si tienes que aguantar un insulto desgraciadamente lo aguantas lo aguantas pero hombre ya está bien de verdad pues atención que los sindicatos y las asociaciones policiales van a emprender acciones legales contra grande Marlaska por fin se va a iniciar eso esta noticia que es de OK Diario pues nos dice que va a haber señor Sánchez va a haber directamente acciones contra Marlaska o sea acciones judiciales ante lo que está pasando con el señor Marlaska un señor Marlaska que después de la sentencia de Pedro de los Cobos tendría que estar imputado por prevaricación con lo que hizo con Pedro de los Cobos porque el Tribunal Supremo no le dio un rapapolo le dio de todos los lados diciendo lo que fue lo que hizo con Pedro de los Cobos pues era totalmente ilegal efectivamente el señor Marlaska que al final tiene el apoyo detrás de Pedro Sánchez porque tanta culpa tiene en este caso el señor Marlaska como el que está detrás y la apoya es decir si al final Pedro Sánchez dejara de contar con él pues obviamente se acabaría el problema además el señor Marlaska que no olvidemos que fue juez de la Audiencia Nacional hace muchos años o sea que él sabe perfectamente cómo están las cosas y lo que están sufriendo en este caso la Guardia Civil es decir que esa falta de sensibilidad a mí me choca muchas veces que los jueces se apoyaban en las fuerzas de seguridad del Estado cuando él era juez de la Audiencia Nacional obviamente las actuaciones que él hacía eran gracias precisamente al apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ahora esté como jefe digamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y esa falta de sensibilidad que tiene ahora mismo precisamente no me extraña que estas asociaciones de Guardias Civiles vayan a poner precisamente una querella contra la Grande Marlaska no sé si por dejación de funciones o por qué motivos pero ahí se ve un poco también el carado político de algunos representantes que no tienen la decencia ni siquiera de asumir culpas porque aquí parece que lo de las dimisiones no existe es decir cuando tú haces en otros países sí en otros países parece que un ministro cuando a lo mejor ha hecho mal las cosas coge y dimite y se va pero aquí parece que lo de dimitir no es mejor estar guardando la silla y da igual lo que pase o sea que haya en este caso asesinato de los Guardias Civiles por dejación de funciones es decir porque al final no ha habido ningún tipo de autocrítica dentro del Partido Socialista dentro del Gobierno es decir y ver qué es lo que se ha hecho mal porque claro cuando han muerto dos personas y otro de los Guardias Civiles en este caso han tenido que apuntar un brazo tienden que analizar el por qué ha pasado esto es decir aquí nadie asume ninguna culpa hasta dónde estamos llegando para decir que todo vale en política para permanecer en el poder es decir por eso no digo que ya no es solo la culpa es de grande amarlasca que no es capaz de asumir la responsabilidad sino el que está detrás en este caso que es Pedro Sánchez que le apoya y da igual tú bien lo comentabas Jesús Ángel que hace tiempo con el tema de la destitución de Pérez de los Cobos pasó lo mismo o sea ya el Tribunal Supremo en este caso dijo que que esa esa institución no estaba ajustada a derecho pero el señor Marlasca en ningún momento dijo pues a lo mejor me he equivocado y no tenía que haber destituido es que da igual y al final Pérez de los Cobos al final está todo relacionado porque no podemos que Pérez de los Cobos está relacionado precisamente con el tema de Cataluña y el tema de que fue el azote del independentismo entonces como está todo ligado en política la estabilidad del poder lo que comentaba yo antes depende lógicamente de los independentistas es todo lo hacen precisamente para no molestar a los independentistas o sea todas las actuaciones de tipo político las votaciones que hay en el Congreso de los Diputados en el tema del minuto de silencio en Cataluña lo hacen todo precisamente pensando en no vaya a ser que Puigdemont en este caso se revuelva contra nosotros y al final no apoye los presupuestos o en este caso la amnistía o sea es decir hasta donde estamos llegando por eso bien comentaba yo antes que ya no es un tema de convivencia política en Cataluña es un tema de supervivencia política es decir se cambian pero lo que pasa es que muchas veces se intenta engañar a la gente diciendo no, no, no es que realmente se hace con el fin de que esto haya un plan de concordia de conciliación de convivencia no, no es que es un tema de supervivencia política o sea al final es se ha hecho de la necesidad de virtud bien lo decía en este caso Pedro Sánchez y que hace falta para estar en el poder hace falta hacer indultos hacer amnistía lo hacemos da igual porque todo vale en política con tal de de seguir en la presencia del gobierno ¿no? Señor Vera usted cree que estas actuaciones de los sindicatos de la policía de la Guardia Civil contra el señor Marlaska van a llevar a algo porque claro vemos que esta gente dentro de nada si controlan el Consejo General de la Poder Judicial van a tener el control de la Tura Suprema para 20 años ahora mismo la situación de España digamos que está a un bris directamente de irnos hacia un lado muy dramático desde el punto de vista político y vemos que esta gente pase lo que pase aguantan como sea utilizan todo lo que tienen a su alrededor y directamente lo que vemos es una situación límite pero que siempre va aguantando porque el señor Marlaska en otra democracia occidental directamente hubiera desaparecido en el minuto uno si la transformación de Marlaska claro es de estas que llaman la atención porque fíjese que en la época en la que él estaba la Audiencia Nacional y estaba muy implicado en la lucha contra el terrorismo pues teníamos generalmente una idea bastante buena de la forma en que pues funcionaba al frente de su al frente de su tribunal al frente de su juzgado claro el problema ya vemos que en fin tenía como le empezó a pasar como a Garzón pues que tenía mucho interés por entrar en política y cuando tiene mucho interés en entrar en política malo porque luego tampoco tiene ningún interés o tienes el mismo gran interés en no salir de la política es lo que le ha pasado entonces claro se llega al extremo de que sabiendo que hay cosas que no debes hacer porque Marlaska lo sabe o sea Marlaska es una persona lo habéis comentado que estaba muy cercano a las fuerzas de seguridad que él siempre las había trabajado muy de la mano de las fuerzas de seguridad en su en su juzgado y por tanto esa relación existía y además había hasta una consideración yo creo y era una persona incluso próxima al Partido Popular por interés suyo también como estamos viendo pero claro cuando tú ya al final consideras que por estar por seguir en el cargo cualquier cosa vale digo al final has perdido la dignidad digamos profesional política y de todo tipo o sea esto que hizo os acordáis de aquel ministro del interior que era del PSOE por cierto que es el único ministro del interior que ha dimitido en España Antonio Asunción Antonio Asunción oye podrías estar de acuerdo o no pero el tío vio que había cometido un error que se le había escapado el director de la Guardia Civil y dimitió porque a veces hay gente que efectivamente sí que tiene un criterio con relación a la dignidad que tú necesitas para estar en un cargo que si lo pierdes estás perdido al final Marlaska ya ha perdido todo ha perdido pues esa ureola que tenía de juez que parecía que era un buen juez ya lo ponemos en duda también decimos oye como hiciera lo mismo como juez con lo mismo que está haciendo ahora como ministro pues cuidado entonces ha perdido todo porque en determinadas circunstancias tú tienes que sacrificar tu cargo por defender aquellos que se consideran que son los tuyos y los suyos son las fuerzas de seguridad evidentemente claro dice no es que es el ministro que más ha durado de todos los ministros del interior y el precio cuál es porque si usted dura porque ha hecho una gestión pues al fin y al cabo por ejemplo yo recuerdo ministros que hemos tenido del interior los ministros del interior por lo general siempre eran los más valorados en todas las encuestas y este está de lo peor porque es que este hombre ha caído en las peores de todas las circunstancias que ni siquiera los suyos le quieren entonces bueno pues allá él debería ciertamente cuando no te quieren los sindicatos cuando no te quieren los familiares cuando no te quiere la policía no te quiere la guardia civil no te quieren en tu partido no te quieren los aliados no te quiere nadie pues es que tú mismo deberías no quererte y haberte ido ya porque al final ya no queda nada de ti y ahora al final lo peor de Marlaska es que en el caso de Marlaska sí que hay puerta giratoria en el sentido de que el señor Marlaska mañana cuando sea destituido ¿a dónde va? a la Audiencia Nacional de nuevo porque sí que puede ir y como lo coja usted por banda o a mí o a cualquiera de los que estamos aquí ya se puede imaginar eso tendría que estar también prohibido y sin embargo en el caso de los jueces ahí tenemos a Juan Carlos Campo que era ministro de justicia ministro de justicia nada menos bueno era ministro de justicia del gobierno socialista y ahora es vocal en el tribunal constitucional representando al partido al partido socialista ¿más incompatibilidad que eso? no hay o no debería haber pues sí que en fin se producen estas cosas bueno ya sabéis lo que dicen en España y más sobre los políticos si quieres saber cómo es Pedrito pues dale un carrito entonces ¿qué es este señor? pues este señor es un mal ser humano yo estoy convencido de que este señor es un mal ser humano alguien que como decís que traga absolutamente con todo con tal de mantenerse en el cargo y que además tiene a todo el mundo en contra a todo el mundo en contra en fin pues es es un desastre yo creo que es el único ministro del interior que está tan mal visto porque también es verdad que es el único ministro que ha pactado con la ETA porque los demás luchaban contra la ETA en mayor o menor medida pero es el único que ha pactado su gobierno con un partido terrorista entonces claro es que está todo desvirtuado perdona que te interrumpa porque acaba de salir una noticia que publica Libertad Digital le vamos a leer directamente es última hora dice alerta la judicatura Sánchez estudia incluir la traición y el terrorismo en la amnistía para salvar a Pustemón fuentes jurídicas consultadas denuncian que si Sánchez incluye la traición la amnistía le convertiría en un traidor ante España y Europa le sigue leyendo la judicatura se encuentra en una alerta ante el próximo paso que puede dar el gobierno de Pedro Sánchez en el marco de la ley de amnistía del 1 de octubre tras las elecciones autonómicas en Galicia fuentes consultadas denuncian que Sánchez estudia incluir los delitos de traición y terrorismo en la proposición de ley de la amnistía para salvar a Carlos Pustemón el expresidente catalán fugado se encuentra especialmente amenazado por dos causas judiciales en primer lugar el caso de tsunami democrático que instruye el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la audiencia nacional Manuel García Castellón por un delito de terrorismo en el segundo lugar por el caso Bolov que instruye el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona Joaquín Aguirre en el que Pustemón es investigado por un delito de traición debido a sus conexiones con Rusia además sigue pendiente su caso el supremo por el golpe del 1 de octubre este miércoles el ministro de justicia Bolaño afirmó que aprobará una ley de amnistía que cubra a todo mundo que estuvo involucrado en el proceso y que se acaben los procedimientos judiciales que se tienen las mismas fuentes jurídicas consultadas afirman que el gobierno ha dejado claro que está estudiando la posibilidad de incluir la amnistía de los delitos de terrorismo y de traición pues esto acaba de salir ahora mismo es una noticia que dice a las claras o sea Sánchez sería un traidor como un traidor de cara a España y Europa pero Sánchez ya es un traidor José Ángeles que esto aquí nos echamos la cabeza por hablar de terrorismo que evidentemente es una palabra muy gruesa que evidentemente va en contra de la legalidad vigente en la Unión Europea tal y como se plantea desde España pero aquí hemos normalizado que llegue un político y robe porque estos han robado dinero público y aquí ya lo hemos normalizado es que es normal oye alguien que roba que además han estado condenados por eso no nos olvidemos es normal que un político robe nadie dice nada esto lo que cambiaba esta mañana la noticia era que los que se quedaron fuera de la amistía iban a dar un indulto ahora directamente es que van a meter a todos claro bueno yo no creo que puedan hacerlo yo te digo la verdad y van a intentarlo pero al final esto lo van a parar porque primero tienes en contra a la fiscal a todos bueno la fiscalía pero sí a la masa de los fiscales eso el marketing político que eso ejerce sobre el resto de los países de la Unión Europea es importante los jueces evidentemente están igual el tema del terrorismo queda muy claro y muy bien tipificado por parte de la Unión Europea lo que es y yo creo que entiendo con los jueces por los que he podido hablar que no hay ninguna duda de que han cometido delitos de terrorismo os recuerdo os recuerdo como han terminado muchos policías que parece que se nos olvida muchos policías nacionales que están incluso algunos en silla de ruedas después de después de lo que pasó en Cataluña que es que parece que aquí dejar un policía en silla de ruedas no pasa nada pero también os recuerdo que es que estos señores han robado cientos de millones de euros los han robado y aquí tampoco pasa nada yo esto no va a acabar bien y lo que creo que tenemos que hacer es pensar que lo que falla ya no solo es Sánchez es el propio sistema y contra el sistema tenemos los ciudadanos tenemos que empezar a rebelarnos y hacer algo porque si no el sistema va a acabar con nosotros no solo judicialmente no solo porque los políticos nos destrocen sino porque todo eso conlleva al final una serie de costes económicos los cuales yo creo que la sociedad española no los puede asumir señor don Raúl Sánchez estamos hablando de que la situación esta mañana era que a lo mejor no metían en el terrorismo que no metían en la alta traición y luego los indultaban por otro lado pero directamente lo que sale a última hora es que va a entrar todo a cajón y esto ya es una declaración de guerra no solo a las instituciones españolas sino a Europa porque a sabiendas de que eso no puede entrar lo van a meter a cajón usted cree que en un momento determinado si Europa se pone muy farruca con Sánchez Sánchez mira hacia otro lado y deje de cumplir sus directrices o no tiene posibilidad de hacer eso hombre de Sánchez es que después de lo que hemos visto estos últimos años se puede esperar uno cualquier cosa teniendo en cuenta su manual de resistencia famoso libro que publicó es el fin justifica los medios y lo hemos visto al final quien decide el gobierno y quien tiene el voto del gobierno es Carles Puigdemont desde Bruselas o desde Waterloo te das cuenta un poco el calaje yo echo de menos ese partido socialista de antaño de la época de Felipe González que era pero yo me acuerdo cuando era la época de Felipe González que estábamos de Felipe González también hasta el gorro si pero al final tú comparas un poco había una corrupción de la marinera eso es verdad eso es cierto pero el partido en aquel entonces tenía digamos lo que es los valores de la unidad de España y defender todo lo que tenga que ver con España si no lleva tanto eso es verdad efectivamente y de Sánchez da igual o sea lo que pasa es que yo también he hecho en falta o sea Pedro Sánchez ¿por qué está ahí? porque obviamente le están apoyando desde el partido socialista y los independentistas pero es que también los diputados elegidos de manera de cada una de las provincias de España le están apoyando todas las semanas apretando el botón del sí en este caso es decir yo al final digo esos diputados socialistas de Castilla-La Mancha de Extremadura de Castilla y León o sea digo no se dan cuenta que al final con tal de recibir un sueldo público en este caso que estamos hablando de un sueldo cuatro, cinco, seis mil euros depende del diputado si está en alguna comisión y están yendo en contra a los intereses de España porque en teoría están defendiendo regiones que precisamente o sea están a favor de la unidad de España entonces quiero decir que al final también es verdad que como Sánchez controla su partido férreamente no tiene casi ningún tipo de oposición salvo la de García Paje en Castilla-La Mancha porque no tiene ningún tipo de autocrítica dentro o sea el tema del terrorismo y el tema de la tradición como bien comentabas es muy probable que lo haya incluido porque será el chantaje que tiene que hacer para poder seguir en el gobierno y desde las filas de Carles Puente han dicho o incluyes esto o tiramos la amnistía para atrás y la investidura queda en el aire yo creo que hará las dos cosas incluirá por una parte el tema de la alta tradición y el terrorismo porque se lo va a exigir Puigdemont y si luego lo tumban pues se lo han tumbado si lo tumban los tribunales o quien sea y entonces tiene el tema del indulto o sea tiene las dos va a hacer las dos cosas por una parte va a incluir esto y por otra parte en último término tira el indulto y ya está pues amigos existen las cosas sólo queda ahí don Jesús lo único que queda porque el tribunal olvídese del tribunal constitucional sólo queda el tribunal superior de justicia de Luxemburgo el Tejue es el único resorte al que se puede acudir y que podría paralizar el procedimiento de esta ley pues están escuchando nuestros invitados nos vamos a ir a publicidad y ojo vamos a venir con esta noticia que habla que un detective catalán atención que aquí el señor Araujo ya lo adelanto un detective catalán investigaba a Vidal Cuadras y a Ortega Smith meses antes del intento de asesinato cuando se empieza a hurgar y cuando ven que lo de Vidal Cuadras pues se hace una nube de humo para que no se sepa y prácticamente no se habla de nada pues es porque algo algo hay detrás y ya empiezan a salir de sus escondrijos las ratas y en este caso que hacía un detective catalán investigando al señor Vidal Cuadras y al señor Ortega Smith amigos se preparaba un atentado para de alguna forma convencionar a España si las protestas iban a más ojo todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética